Fue este ave de paso y no sé por qué va a ser Me fui acostumbrando cada día más a ti Y los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrí el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Que es la verga que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo 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 Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer소 lasts een vieja Que te yapas de ti Gracias por ver el video.